¡Suscríbete al canal! Un burrito tengo la burra y burrito Un real y medio, un real y medio Saludos usuarios y usuarias de Vive Televisión en todo el territorio nacional Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro programa Real y Medio Hoy desde el kiosco El Saradillero en Maracaibo, capital del estado sur Desde los estudios de Vive Occidente Tendremos la oportunidad de conversar hoy con el mayor general Tito Urbano Melián A quien le damos las gracias por haber hecho un alto en su tan apretada agenda Para poder hoy dirigirse a todos ustedes Explicando lo que significa el ejercicio que se está desarrollando en el país Que lleva por nombre ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200 En el caso nuestro, Zamora 200 occidental Porque nos vamos a referir a la zona que tiene que ver precisamente con el occidente del país Zulia, Lara y el estado Falcón El mayor general le damos la bienvenida a nuestro programa Real y Medio Muchas gracias por la invitación Bueno, un saludo a toda la población venezolana Realmente es un honor para mí estar aquí con ustedes Y explicarles de manera muy sucinta lo que es el ejercicio de acción integral Ordenado por nuestro comandante en jefe Nicolás Mauro Moro Y que está operacionalizado por nuestro comandante estratégico operacional El general en jefe Padrino López De tal manera pues que nosotros tenemos un ejercicio que fue ordenado el día 28 de diciembre Para, de planificación como tal El comando estratégico operacional que es un órgano de integración De integración a nivel nacional Tiene su estructura Un nuevo modelo que nos dejó nuestro comandante supremo Chávez Fría Que es la integración de toda la población venezolana En caso de una invasión, en caso de una catástrofe En caso de cualquier situación que se nos presente Para solventarla de manera más rápida y de manera organizada Entonces el comando estratégico operacional como tal Es el órgano principal de este gran ejercicio Y está compuesto por supuesto por las regiones estratégicas Las zonas operativas Y las áreas de defensa integral Todo esto integrado con la población Las instituciones, los cuerpos de seguridad ciudadana La empresa privada también como tal Dentro de lo que es la lucha armada Y la lucha no armada La lucha armada por supuesto la hacemos nosotros Como Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que tenemos las armas de la república Para la defensa de la nación Dentro de los tres objetivos O misiones importantes que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Dentro de la Carta Magna Que está es Primero que es la defensa de la nación El segundo es el orden interno El control del orden interno del país Y el tercero que viene siendo Lo que es el desarrollo de la nación En función de eso Vamos a ver algunos titulares de la prensa Que hemos escogido para hacer el análisis Que hoy nos corresponde hacer Y que usted particularmente nos va a hacer De estos ejercicios Bien interesante además Porque también nos gustaría que nos dijera Luego queremos los titulares Cuántos ejercicios de este tipo Se han realizado ya en el país Y cuál es específicamente el objetivo De este en particular Que se le hace un homenaje Por su bicentenario de nacimiento A el general de los hombres libres Ezequiel Zamora Vamos a ver Hombres y mujeres libres por supuesto Vamos a ver entonces De inmediato los titulares Vamos a ver que se viene manejando Con información a nivel de la prensa escrita Y tenemos panorama En su portal panorama.com.be Titula Ministro para la defensa Presentó el plan de ejercicio Cívico-militar Zamora 200 Que es precisamente ese plan Que lleva por nombre Ejercicio de acción integral Antimperialista Zamora 200 Luego tenemos Telesur En su portal coloca Venezuela Ejercicios militares Para la paz Y es interesante el concepto Por supuesto Ejercicios militares Pero para la paz Que es nuestro norte Y finalmente Y también tenemos Ahora el portal de la ABN La agencia venezolana de noticias Titula Presidente Maduro Juramenta a comando Antigolpe Parte de las operaciones Y finalmente Tenemos también Este otro titular Que dice La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Está sujeta a la constitución Y defiende la paz Ejercicios militares Para la paz Concepto que además Lo podemos conectar En general Con lo que en la constitución Aparece como la corresponsabilidad Lo que nos corresponde A todos Tanto Estado Como a población civil Entonces Adelante con la explicación Bien Lo importante Pues que la población venezolana Sepa Que actualmente Nosotros tenemos Una fortaleza Que es La defensa integral De la nación Que es lo Que llamamos nosotros El comando estratégico Operacional Si podemos ver Rápidamente el mapa Vamos a enfocarlo Completo el mapa Para que Fíjese lo siguiente En el caso De Venezuela Tenemos ocho Regiones Estratégicas De defensa integral Vamos a hablar Específicamente De la región Occidental La región Occidental Comprende El estado Zulia Que es la zona Operativa Número 11 La sodisulia El estado Falcón Que es la sodis Número 12 Todo el estado Falcón Como zona Como zona operativa Y el estado Lara Que es toda esta zona Que está No sé si se verá bien Si está enmarcada Que es La Lara Se ve bien Fíjese que Nosotros limitamos Con la red y central La red y los llanos Y la red y los andes Y también Por la parte norte Hacia arriba El mar Lo que viene siendo Toda la parte De las islas Y el mar Esa es la red Insular La red estratégica Que tiene el control De toda la parte Del mar Y de las islas En este caso Estamos hablando De 8 regiones Estratégicas De Cerro Integral Para el país Correcto ¿Cuál es el objetivo Primordial de este ejercicio? El objetivo primordial De este ejercicio Es que Organizar a la población Organizar a las instituciones A los cuerpos de seguridad A toda la población venezolana Para cualquier situación Que se nos presente Ya sea De invasión Ya sea De alguna Desorden A nivel interno Nacional Entonces La finalidad De este ejercicio Que se llama En este caso Acción Integral Antiimperialista Zamora 200 Es para prepararnos A cualquier eventualidad A cualquier amenaza Que pueda ocurrir Por el norte Por el sur Por el este Por el oeste Y contrarrestar Cualquier situación Que se nos presente ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno Actualmente ahorita Por supuesto Como sabemos Internacionalmente Estamos catalogados Como una amenaza Para los Estados Unidos Bueno Realmente Pudiéramos decir ¿Será que somos amenaza? No somos amenaza Bueno Yo diría Pudiera ser que somos amenaza Porque somos Porque pensamos diferente Porque tenemos un sistema diferente Pero no somos amenaza Porque tengamos algún O sea Un sistema militar Sí Algún material estratégico De largo alcance De misiles De largo alcance Que vayan a destruir A otro país A otro imperio Realmente Lo que nosotros estamos haciendo En este momento Es organizar a la población Este Por medio de esta defensa integral En función a un ejercicio De planificación Conducción Supervisión Para tener el control De nuestros intereses nacionales ¿Cuáles son nuestros intereses nacionales Más importantes que tenemos En la región occidental? Por ejemplo Aquí Mostramos el mapa rápidamente En Punto Fijo En la Sodi Falcón Específicamente En Punto Fijo Tenemos en la área De Defensa Integral Manaure Un complejo Un complejo Importantísimo En Paraguaná Que Nos 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 hace todo el proceso De refinación De nuestro Petróleo En este caso Ese complejo Por supuesto Tiene el 70% De producción Que Genera A todo el país Este Una cantidad De combustible Para poder Desarrollar Nuestro país Otra Otra Desarrollo De interés nacional Que tenemos nosotros Es en la costa occidental Y en la costa En la costa occidental Y oriental Tenemos una cantidad De De Plantas Que también están Produciendo Lo que es el Petróleo Del lago De Maracaibo Nuestro golfo Por donde sale Por nuestro golfo Hacia Hacia Todo lo que es La costa venezolana Para poder Integrarse Con el resto De los estados De tal manera Que en la región occidental Tenemos dos grandes Áreas De interés nacional Que dependen Pues de un buen control Y una buena supervisión Para la defensa De la nación Inclusive Hay también Una cantidad Por ejemplo De En este caso De termoeléctricas Que son importantísimas Y que dan Energía Para toda la población Para la supervivencia De la población De Venezuela Y dice que importante Dentro de este ejercicio Que vamos nosotros A efectuar El día 13 Y 14 De enero Ordenado por Nuestro comandante Jefe Nicolás Maduro Presidente De la república Que Este Dentro de los objetivos Que están enmarcados En este ejercicio Es Realmente Lo que es La planificación Correcta Y la supervisión De los estados mayores De cada uno De estas zonas Operativas de defensa integral También está El control y supervisión De los órganos De dirección De defensa integral Estadal Y municipal Cuando digo Estadal y municipal Eso significa Que cada gobernador Cada alcalde En cada una De las áreas De defensa integral Van a activar Sus órganos De defensa integral Para Este Tener un Un entrenamiento De estado mayor Como nosotros Lo llamamos militarmente Y poder Neutralizar Poder Este Organizar Cualquier evento Que se nos presente En caso de ser necesario Para una Situación De invasión O una situación De emergencia Posteriormente General ¿Cuántos ejercicios De este tipo Se han desarrollado En el país? Bueno Hemos desarrollado Hasta el momento En los años anteriores Ya llevamos dos ejercicios Que son Ejercicios Independencia 1 y 2 Que fueron De manera exitosa Logrados Por el Comando Estratégico Operacional Y en el cual Hoy por hoy Gracias a esos ejercicios Nosotros nos hemos desarrollado De manera eficiente En toda La región En este caso La región occidental Yo quiero también Informarles Pues que dentro De este ámbito De lo que es el ejercicio Antimperialista Zamora 200 Nosotros Tenemos Dentro de esta Conexión Directamente Con los cuatro componentes Que son el ejército La guardia nacional La armada La aviación La aviación Tanto militar Tanto militar Como De la parte Pública Y privada Para poder Conectar Lo que es La perfecta unión Cívico-militar Esto por supuesto El ámbito De actuación Está dada En el espacio Geográfico Y aeroespacial De la nación Conforme a los Acuerdos Y tratados Ratificados Por la república En el artículo Número 37 De la LOFAN También tenemos Que entre otras Funciones importantes Que tiene la fuerza Armada nacional Bolivariana Es formular Y ejecutar El plan Estratégico De desarrollo De la fuerza Armada nacional Bolivariana Según Líneas generales Del plan De desarrollo Económico Y social De la nación En su artículo Cuatro Aparte Dos Nosotros tenemos Un marco Legal Muy importante En el cual Nosotros No hacemos Las cosas Por hacerla Estamos bien Ordenados Planificamos De acuerdo A unos análisis De emisiones Verificamos bien Lo que es La atención De los intereses Nacionales Tenemos En la región Estratégica Que proteger Y defender Una cantidad De kilómetros Cuadrados En el caso Del estado Zulia Tenemos Desde el hito Número 1 Que está Castillete Castillete El hito Número 1 Si lo pueden Mostrar Acá Aquí Desde el hito Número 1 Todo lo que es La frontera Colombo-Venezolano Hasta Frontera Con Táchira Acá Que viene Siendo Boca Boca De grita Tenemos 700 Aproximadamente 700 kilómetros De frontera Las 24 horas Están Puestos de control Puestos fronterizos Trabajando Trabajando Para Lo que es La soberanía Total De toda esta zona Sobre todo De lo que es La sierra De Perijal También tenemos Una cantidad De kilómetros Considerables Que va Desde el hito Número 1 También Y bordea Todo el golfo Toda la parte De lo que es Punto fijo La zona Y falcón Hasta Llegar Acá A Boca De Aroa Que es lo que Limita aquí Con la red Y central Esos son Aproximadamente 1158 kilómetros Más o menos De costa Que tenemos También O sea Que tenemos Una cantidad De kilómetros De costa Y de kilómetros De frontera Que proteger En función A la nueva estructura Novedosa Que tenemos De defensa Integral De la nación Nos toca hacer La primera pausa Del programa General Nos gustaría Que en la segunda Pausa En la segunda Parte del programa Enfocáramos Que tiene que hacer La población Porque efectivamente Estamos hablando De un ejercicio En el que hay Corresponsabilidad Y hay El trabajo De la unión Cívico-Militar Que tiene que hacer Y que puede esperar La población En relación A ejercicios De este tipo Que se están desarrollando En el país No se vayan a ir muy lejos Ya vamos a regresar Acá nuevamente A Real y Medio En el que es Cerradillero En la capital Del estado Sule Maracaibo Desde la sede De Video Occidente Llevándoles a ustedes La conversación Del Real y Medio De hoy Con el mayor general Tito Urbano En Merida Ya regresamos Qué bueno que siguen Con todos nosotros Nos encanta Que nos estén Acompañando En Real y Medio Hoy Desde el kiosco El Saladillero En la sede De Vive Occidente En Maracaibo Capital del estado Zulia Estamos conversando Con el mayor general Tito Urbano Melián Él es el comandante De la región Estratégica de defensa Integral Occidental La Red Occidental Y nos está conversando Precisamente De un ejercicio De gran importancia Que se está desarrollando En el país Que es el ejercicio Que lleva por nombre Acción Integral Antimperialista Zamora 200 En este caso Zamora 200 Occidental Es la zona Que le compete Al mayor general Tito Urbano Mayor general Estamos hace un rato Conversando de los ejercicios Y le hacíamos una pregunta La dejamos al aire ¿Qué puede esperar La población Y de qué manera Se puede integrar La población A este tipo De ejercicio Y además de eso Hablemos un poco De lo que es el concepto Mismo de defensa integral ¿A qué se refiere? ¿Por qué integrar La defensa? Bien, bueno Es importante Indicarle A todos ustedes Que anteriormente La Fuerza Armada Trabajaba Anteriormente Hace unos años Ya considerado Con la constitución De vieja data De 61 La Fuerza Armada Era la que hacía Todas las actividades De lo que era El combate O la guerra En nuestro país Hoy en día No Después que El presidente Chávez Manda A efectuar Una nueva estructura De nuestra Fuerza Armada Un nuevo pensamiento militar Nosotros los integrantes De la Fuerza Armada Bueno, ya tenemos Hoy en día Lo que es La defensa integral De la nación ¿Por qué defensa integral? Bueno, porque integra Todas las instituciones Integra toda la población Ya la Fuerza Armada No es sola Ya hoy por hoy Hemos aprendido Que necesitamos de todo Necesitamos Del adulto mayor Necesitamos De nuestros hijos Necesitamos Del trabajador Del agricultor De todo necesitamos Para la defensa De la nación Por eso que Chávez lo decía Muy claro De que necesitamos Que para cualquier situación Que se nos presentara En el país Ya sea inclusive De alguna catástrofe Un terremoto Un diluvio Teníamos que atenderlos Todos en conjunto De manera integral Por eso es que La defensa integral Ahora es diferente Ya no No, que eso le corresponde A la Fuerza Armada Como tal No Todos tenemos que Dentro del articulado Que sale en la constitución Sale que debemos atender De manera inmediata Unidos Lo que es la defensa De la nación Es importante Dentro del arte De la guerra Yo quiero nombrarles acá Una cosa que siempre Nosotros somos estudiosos Tanto de la De lo que es el arte De la guerra A nivel mundial Por ahí hay un Un hombre Un asiático Que hace ya más De 2.500 años atrás Tenía unas máximas Que es Sun Sun Y eso estaba también Dentro de la planificación De la defensa De la nación Sun Sun Tenía cinco máximas Y dentro de esas cinco Es importante Para los comandantes Cuando digo comandantes No solamente No solamente para los comandantes De unidades De unidades superiores Unidades tácticas Unidades fundamentales Comandantes de SODI También para los gobernadores Los alcaldes Todo aquel que dirige Es importante Tener estas cinco máximas La primera es El conocimiento Dentro de una Determinada zona De defensa integral El conocimiento del terreno El terreno es importantísimo Nosotros tenemos que tener El conocimiento Si el terreno es plano Si es montañoso Si tiene laguna Si tiene río O sea El conocimiento Para poder nosotros Saber qué vamos a utilizar Dentro de esa integración Los medios Que vamos a utilizar Para poder defender Para poder ayudar En caso de una emergencia La segunda máxima Sería El tiempo El tiempo como tal Es Las condiciones meteorológicas En el caso de Venezuela Casi nosotros tenemos Dos periodos Que son periodo lluvioso Periodo seco Y tenemos que estar en cuenta Cómo vamos a caminar Qué tipo de vestimenta Tenemos que utilizar Cómo vamos a hacer Para que la población Tenga una cantidad De alimentos De acuerdo a los tiempos Establecidos Y la defensa Este acorde A los tiempos Para la alimentación Y la logística Bueno Como son ejemplos Son ejemplos muy sencillos Que para que Traten de entender Como tal También tenemos Como otra máxima Que sería La doctrina Es importante Adoctrinar En este caso Esto es parte De la doctrina El ejercicio Cuáles son los procedimientos Que vamos a utilizar Dentro de estas zonas operativas Dentro de estas regiones Estratégicas Cuál es el funcionamiento A nivel estratégico A nivel táctico Para operacionalizar Todo esto Y lograr El pensamiento estratégico Dentro de lo que es El nuevo concepto estratégico De la nación Para la defensa de la nación Es importante eso Y eso tiene que saberlo todo No solamente los generales Los oficiales superiores Subalternos También la población Tiene la capacidad De ayudarnos Con iniciativa De lograr Esa correcta doctrina Ese correcto entrenamiento Dentro de una nación Llevamos tres ¿No? Sí Vamos a la cuarta La cuarta viene siendo Lo que llamamos nosotros La moral La moral de una nación Es importantísima Es como Es como Está la armonía Como está El pueblo Con sus instituciones Con sus fuerzas armadas Es importante Que estemos Con una moral alta Para defender nuestra nación Puede ser que Cualquier imperio Tenga cualquier cantidad De logística Armamentos superiores Pero si la moral del pueblo Está alta Aquí no nos vence nadie Tenemos un ejemplo Muy concreto En Indochina ¿No? Claro ¿Nan, Laos, Camboya Como Con la moral alta Nos salen buenas iniciativas Fueron capaces De derrotar Sí Aunque esa es la cuarta máxima Hay una quinta Que es importantísima Y que es la que tenemos Que utilizar a diario Por supuesto Con 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 mucha Firmeza Que es El mando Importante el mando Hay que mandar Cuando digo que mandar Es que los directores Los comandantes de unidades Los gobernadores Tienen que mandar De acuerdo a lo que se llaman Los principios de liderazgo Uno De los Dentro de tantos De los diez principios de liderazgo Importantísimos Que tenemos Es que el que manda Tiene que dar el ejemplo Correcto Tiene que ser el primero A estar en cada uno De los sitios Tiene que ser Los reconocimientos respectivos Tiene que supervisar La supervisión es importante Dentro de un ejercicio De este tipo Así que Tenemos cinco máximas Importantes Dentro de la defensa integral Que Hoy por hoy Después de dos mil quinientos años Que Sun Sun Las practicó Para la defensa de la nación Para la supervivencia De lo que es el Estado Porque estamos ahorita En la supervivencia del Estado Dentro de esta cantidad De situaciones Que han pasado aquí en Venezuela ¿Y por qué han pasado? Bueno Porque están atentando Contra nuestros intereses nacionales ¿Por qué están atentando Contra nuestros intereses nacionales? Eso es sencillo Y no lo digo yo Eso hay que verlo En los medios de comunicación Eso hay que verlo Por internet Por las redes sociales Venezuela es rica En recursos Bueno Importantísimos Para Para la supervivencia Del ser humano Entonces Dentro de la supervivencia Del ser humano Sabemos que En el plan de la patria Hay un objetivo Que nos dio nuestro presidente Chávez Que es La preservación del planeta Y la supervivencia de nosotros ¿Y cómo nosotros podemos ¿Cómo nosotros podemos Sobrevivir en este planeta? Bueno Simple y llanamente Haciendo una buena planificación Ayudando A nuestros semejantes Ayudando A cada uno Dentro de las zonas operativas De este excelente ejercicio Que está ordenado Por nuestro presidente Nicolás Maduro ¿Qué evalúan General En los ejercicios? ¿Qué es lo que se evalúa? Es decir Cuando se aplican Me imagino yo Que hay un protocolo Que permite saber Si se hicieron Las operaciones a tiempo Si se hicieron Si hubo Por ejemplo Disparos Si los disparos Efectivamente Vieron en el blanco Etcétera ¿Qué es lo que en general Se evalúa? Todo esto Por supuesto Tiene una cadena De eventos Y tiene también Un cronograma De actividades Eso está Direccionado Conducido Integrado Por el comando Estratégico operacional El comando Estratégico operacional Es el comando Y control De toda Venezuela Y por supuesto Ellos nos dan instrucciones A nosotros En el caso De la región estratégica Yo como comandante De la región estratégica Número uno Del occidente Controlo tres estados Que son Zulia Falcón Y Lara Yo le doy Ellos A mi me envían Por supuesto Unas directrices Por medio de unas Órdenes de operaciones Esas órdenes de operaciones Están enmarcadas Pues En una cantidad De órdenes Tanto en la parte Particular Y parte general Y nosotros Hacemos un análisis De misión Y de acuerdo A ser análisis De misión Viene Una cantidad De libretos Donde se van A supervisar Con unos Árbitros Por cada estado En el caso Del estado Zulia Ya están Compuesto Por el estado Mayor de la red Tanto a Falcón Como el Zulia Unos generales Para que supervisen Cada una de las actividades Propuestas por el Comandante en jefe Y en este caso El comando estratégico Operacional Que nos direcciona Para que supervisemos Los polígonos De tiro Las áreas De defensa Con la integración De la población En este caso Tenemos El control Por ejemplo De las troncales Más importantes Que tiene Zulia Y Falcón Que son La troncal 3 La troncal 4 La Este La ¿Cómo se llama? La de La del Caribe La troncal del Caribe La recordaba Esas son troncales Importantes Que son vías principales De abastecimiento Esas vías principales De abastecimiento Están conectadas Con las instituciones Que son Mercal Este Por ejemplo Pedeval Todas las instituciones Que están establecidas Por el Estado Que contribuyen Dentro de la defensa Integral Y por supuesto Algo muy novedosísimo Que tenemos ahorita Y que fue ordenado Por nuestro presidente Nicolás Maduro Que son Los CLAC Estos comités Locales Para poder distribuir Correctamente En cada uno De los municipios Por la área De defensa integral Con lo que es Nuestro complemento La milicia bolivariana Que se integra Con la población Territorialmente Para poder llevarle A un tiempo En tiempo real En caso de conflicto En caso de Cualquier eventualidad Que la alimentación Llegue Como debe ser A cada uno De los sitios Esto integrado También dentro De la guerra No armada Que las instituciones Privadas También se conectan Con las zonas Operativas A las regiones Estratégicas Y por supuesto Al nivel más bajo Que es la área De defensa integral Venezuela no quiere La guerra Jamás Eso está claro Nosotros no queremos Guerra Nosotros no queremos Vivir en paz Y de hecho Formamos parte De una zona de paz Así fue declarada Por la UNASUR Somos parte De una zona de paz Sin embargo El ejercicio militar Es necesario Porque efectivamente Usted lo acaba de decir Hace un rato La soberanía Está en peligro La soberanía De nuestro país Nuestros recursos Y nuestra población Están en peligro Y están en peligro Porque evidentemente Hay un afán imperialista Por ponerle la mano A nuestros recursos naturales Que son Una bendición de Dios Los que tenemos acá Petróleo Agua Hierro Gas Sin embargo A pesar de que Somos una zona de paz Ya hay un pitazo Desde Colombia Que Colombia Además de tener Siete bases militares Estadounidenses Está tratando De llegar a un convenio Un acuerdo Con la OTAN Con la organización Del tratado De Atlántico Norte Que eso viene A un cierto peligro También Yo estoy claro En que usted Por supuesto Es una materia Que se maneja A nivel de la política nacional Pero ¿Tiene que ver algo Este ejercicio también Con esos llamados Que está haciendo Colombia A esa posibilidad De convenio Entre Colombia Y la OTAN? Bueno Nuestros ejercicios Son Ordenados por Nuestro comandante en jefe Ya él por supuesto Da las Declaraciones De acuerdo A lo que son Política exterior Lo que es Incumbencia internacional Colombia Estados Unidos Eso le corresponde A nuestro presidente Nicolás Maduro Que por supuesto Es nuestro comandante en jefe A nuestro ministro de la defensa Yo realmente En esa parte Que me corresponde Como comandante De la región estratégica Lo que nos Incumbe a nosotros Es lo que es La defensa de la nación De tal manera Pues que Todos estos tratados Internacionales La OTAN Bases Que están en otros países Eso es Política Política Que responde al presidente De otra Envergadura Y esas son situaciones Que se presentan En otros países Que no es el caso De nosotros Nosotros por supuesto Somos un país Netamente Tranquilo No tenemos Ningunas intenciones De invadir A ningún país Por ahí por supuesto Como lo dije Al principio Dicen que nosotros Somos una amenaza Yo creo que nosotros No somos amenaza Como tal A ningún país Tanto del sur Del norte Nos consideran amenaza Porque Más porque decimos La verdad Porque somos más humanos Porque Nuestra fuerza armada No es una fuerza armada Con aras De ir a una guerra Con otras Intenciones De intereses particulares Simple y llanamente Nos pensamos diferente Tenemos un proceso Que ha ido avanzando Desde hace ya Una cantidad de años Por parte de nuestro Comandante Supremo Que nos dejó Unos ideales Importantísimos Por nuestro prócer Y líder A nivel planetario Como fue Simón Bolívar Hace 200 años Y que yo puedo decir Que gracias a esos Ideales bolivarianos Nosotros Hoy por hoy Podemos estar hablando De manera tranquila De manera libre Yo veo a veces Muchos comentarios Que hay un régimen Realmente Yo estoy tranquilo Aquí Me siento Yo me siento Tranquilo Y me siento Orgulloso De ser venezolano Orgulloso De ser de la fuerza Armada nacional Bolivariana Con esa Premisa que tiene Nuestro ministro De la defensa Comandante estratégico Operacional Padrino López Que la FAN Es Venezuela Bueno Venezuela Es la FAN también O sea que De tal manera que Nosotros todos Somos de la fuerza Armada A la hora de un Conflicto A la hora de una Situación No es solamente La fuerza Armada Somos todos Los venezolanos El hecho que Estamos uniformados Hoy acá Yo me quito el uniforme Y al salir a la calle Soy un ciudadano Soy un hombre Normal y corriente Que puedo ir a cualquier Sitio con tranquilidad Que tenemos algunos Detalles Bueno si Estamos para corregirlo Hay que ser positivo Para corregir Todos los defectos Que podamos tener Como lo puede tener Cualquier otro país Y con esa frase Cerramos la segunda Parte del programa General No se vayan a ir muy lejos Yo quiero que el general También me responda Cuando regresemos Que puede esperar El resto de la población La que no va a participar En el ejercicio Puede tener Puede temer Algún tipo de cosas Puede digamos Tener algún tipo de temor Ante lo que va a ser el ejercicio O simplemente puede participar También incluso Desde su casa No se vayan a ir muy lejos Ya regresamos Con la última parte De nuestro programa Real y medio Del día de hoy Con el mayor general Tito Urbano Que bueno que nos siguen Acompañando Nos encanta Que estén con nosotros Que nos acompañen En real y medio Hoy Desde el kiosco El Saladillero En Maracaibo Capital del estado Zulia Desde los estudios De Vive Occidente Estamos conversando Hoy con el mayor general Tito Urbano Melian En relación al ejercicio De acción integral Anteimperialista Zamora 200 Y en el caso concreto Nuestro occidental Porque se refiere A la zona occidental El mayor general Es el coordinador Es el comandante De la región Estratégica De defensa integral Occidental Que como hace un rato Nos explicó Tiene que ver Con los estados Zulia, Falcón y Lara Y además de eso Estamos hablando En el marco de esos ejercicios Y le hacíamos una pregunta ¿Tiene algo que temer La población en general ¿Tiene alguna cosa Que prepararse De alguna manera Con estos ejercicios La población del país O puede participar Aunque sea desde su casa En este ejercicio? No tienen que temer Nada En ningún momento Este es un ejercicio Que realmente Nos hace aprender A cada uno De prepararnos Para cualquier situación No solamente Para amenazas De invasión Amenazas de guerra Amenazas de De un terremoto Para prepararnos Inclusive Para prepararnos En la casa Porque esto es un ejercicio De planificación De cómo ordenarnos Para hacer las cosas Precisas En cualquier situación Que se nos presenten Por ejemplo Esto es Un estudio científico Bueno Nosotros hacemos todo Esto no es cualquier cosa Esto es un estudio científico Cómo planificar Una debida operación Cómo planificar Una logística A un sector Cómo planificar Una movilización En este caso De grupos de personas De un sitio a otro Por cualquier evento Y simplemente Lo que estamos Entrenando Estamos Preparándonos Lo que llamamos nosotros A presto operacional A presto operativo De todas las Que son las unidades De nuestros sistemas De armas Nosotros tenemos Una cantidad De sistemas de armas De última generación En el cual Debemos estar Preparados Para la correcta Manipulación El correcto Mantenimiento La correcta Preservación No somos Una fuerza armada O una nación Que tiene Cantidades de armamentos Nucleares Ni Somos amenazas Para otros países Por esta cantidad O el armamento Que tenemos Somos un país Simplemente Con dignidad Con mucho respeto Que se nos debe Considerar a nosotros Como hombres Y mujeres O venezolanos Venezolanas Para poder Tener lo que es Una planificación En caso de una situación Que se nos presente Simple y llanamente Este ejercicio Lo que va a hacer Es el entrenamiento Y articulación E integración De las planas mayores De los estados mayores Yo nombré Creo que En otro segmento Lo que es El órgano Dirección De defensa Integral Estadal Ahí tiene que ver Mucho En el caso Del estado Zulia El gobernador Del estado Zulia La gobernadora Del estado Falcón El gobernador Del estado Lara Tiene que Integrarse Para efectuar Todas las actividades Que compete Lo que es Una movilización Lo que es Un control De población Por ejemplo En la región Nosotros tenemos 7 millones Aproximadamente 7 millones 150 mil Habitantes Cuando digo 7 millones 150 mil Es Zulia Falcón Y Lara Fíjense la cantidad De habitantes Que hay Considerable Exacto Ahí tenemos que chequear Vías de comunicación Vivienda Hospitales Clínicas Cuantos hospitales Tenemos Cuantas clínicas Tenemos Cuantos Embalses Tenemos Para el Control del agua El control De los alimentos Cuáles son las vías Más accesibles Para llevarle Rápidamente A la población El alimento Para un conflicto Para una situación De guerra La vida continúa Cuantas escuelas Tenemos Cuál es la población De jóvenes Cuál es la población De adultos Para clasificar En caso de una Contingencia Como tal Que otra cosa Importante Debemos destacar Acá Que Fíjense Aquí tengo yo También anotado Que las tres zonas Operativas De defensa integral Que están Comandadas Por cuatro Generales De división Ya en este momento Están preparados Para Este ejercicio Que va a ser El 13 El 14 Fíjense Que la Sodilara No está Directamente Empeñada En el ejercicio Sin embargo Para ese día Tenemos Una movilización De habitantes Una movilización De masa En este caso En el estado Lara ¿Por qué? Porque el 14 Es el día De la Divina Pastora De la Divina Pastora Entonces Él tiene que hacer Una planificación Y esa planificación Está basada En lo que es La defensa integral En lo que es La protección integral De Lara En este caso Ahí están participando Una cantidad De De hombres y mujeres De la seguridad ciudadana Que son Policía nacional Policía municipal Policía estadal Guardia nacional Como tal Que es la que controla El orden interno Del estado La fuerza armada Instituciones Eso es Un Una Una pequeña Actividad Que está Integrada Por una cantidad De órganos Dentro del gobierno Bolivariano Como tal Ahora general Estamos hablando De una De un ejercicio Vamos a insistir en el tema Que tiene que ver También con la paz Nos preparamos Armadamente Nos preparamos Militarmente Pero nos preparamos Para defender la paz Nosotros no estamos Defendiendo otra cosa Que no sea La paz interna La paz de nuestro país La paz de nuestro continente De hecho La única ocasión Que las tropas Venezolanas Patrias Salieron de nuestro territorio Fue para liberar Otras cuatro naciones En el caso Del ejército libertador Nunca Venezuela Ha sido En ningún momento De la historia Ha sido Su ejército Ha sido O su fuerza armada Ha sido Agresora De ningún otro país Por lo tanto No es ninguna amenaza Como lo dice el decreto Obama Y como tanto se ha insistido Y hemos denunciado En diferentes medios No somos una amenaza Desde el punto de vista militar Somos una amenaza Desde el punto de vista Del ejemplo Venezuela es un ejemplo Que a los Estados Unidos No les conviene Que otros países tomen Insistamos entonces Y si estamos en el tema De la paz Porque es importante Que entonces Nuestra población No se alarme Ante lo que va a ser El movimiento Que se va a generar A través de los ejercicios Sino que por el contrario Entienda que estamos En un momento De preparación Para que efectivamente En caso de ser necesario Defender nuestra paz Lo hagamos también Desde el punto de vista militar Sí, bueno Fíjese lo siguiente La paz Lo primero que Que podemos decir De la paz Es que Es un discurso Que tiene nuestro Comandante en jefe Direccionado A toda nuestra Fuerza Armada A todas las instituciones Que en ningún momento Nosotros somos agresores A nadie Exacto Y todos los discursos Tanto del ministro Tanto de los comandantes De regiones estratégicas Los comandantes De zona operativa Los gobernadores Bolivarianos Este Los discursos de nosotros Es siempre Ir a Al diálogo A A A resolver Las 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 novedades A resolver Los problemas O las situaciones Que se nos presenten De la mejor manera Aquí Generalmente Nosotros no estamos Incitando a A guerra No estamos incitando A violencia Sin embargo Bueno Tenemos algunas situaciones Que se nos han presentado Y que tenemos que utilizar Proporcionalmente Y adecuadamente Nuestros sistemas Que tenemos Nuestra Nuestras fuerzas De seguridad De ciudadanas Para contrarrestar Cualquier situación Que se nos presente Y defender La soberanía Defender Nuestros intereses Nacionales En función A lo que es La defensa De la nación Cuando la persuasión Ya no sea Capaz de resolver Hay que resolver Por otro medio Por supuesto Si Por supuesto Están participando Todas las fuerzas Si Inclusive las milicias Todas Son cuatro componentes Ejército Armada Aviación Y Guardia Nacional Bolivariana Con el complemento El complemento Es la milicia Bolivariana Con todo el poder Popular A nivel territorial Son las áreas De defensa integral Territorialmente Tienen ubicado Y clasificado Todo su personal En cada una De sus áreas De defensa integral Además de eso Están participando Los cuerpos De seguridad Ciudadanas Cuando llegó Los cuerpos De seguridad Está participando La policía Nacional Está participando La policía Estadal Las policías Municipales Así que el Ministerio De las Naciones Interiores Está haciendo Un trabajo Muy interesante Para integrar Correctamente Todo esto De acuerdo A los órganos De defensa Integral Estadal Las ODI Las ODI A nivel Estadal A nivel Municipal Llegando hasta Los consejos Comunales Y lo que es Las comunas Como tal Las comunas Ya formadas Se integran A estas Áreas De defensa Integral Y por supuesto Las zonas Operativas De defensa Integral Controlan Directamente Con los órganos De defensa Integral Un gran Estado Mayor Para poder Analizar Todas las Situaciones Que se van Presentando En cada Uno de los Estados ¿Cuántas Personas Estivan Ustedes Que participan En el ejercicio Hasta ahora En el caso De la red Occidental Tenemos Más de 10.000 Hombres Y mujeres Que están Participando En este ejercicio De acción Integral Antimperialista Son Una cantidad Bastante Y se necesita Logística Y se necesita Control Supervisión Que ya Para este Momento Ya todos Los comandantes De zona Operativa Están listos Ya han ensayado Ya han practicado Para que el día 13 y 14 Les mostremos A toda la población Venezolana Que tienen Una fuerza Armada Bien Fortalecida Que tienen Una acción Integral Por parte Del gobierno Bolivariano Por parte De lo que Es Las instituciones Tanto Públicas Como privadas Integradas Con los consejos Comunales Con las comunas Con la población Con nuestro pueblo Así que Esta fuerza armada No la tiene Cualquier País Esto es Un nuevo modelo Un nuevo pensamiento Que tenemos nosotros Dentro de la fuerza armada Tenemos un nuevo pensamiento Militar Es totalmente Diferente A lo que Era Hace unos años Atrás Cuando teníamos Una doctrina Y tengo que decirlo así Una doctrina Directamente Organizada Por los norteamericanos Eso bueno Ya fue Totalmente Eliminado Hoy tenemos Nuestros manuales Nuestra doctrina Es totalmente De hombres Con capacidad Con un recurso Humano Bastante Idónio En el cual Hemos Hecho nuestros manuales De lo que es La doctrina Y el pensamiento Militar venezolano Basado En Los ideales Bolivarianos Desde hace 200 años Nuestros héroes Nuestros próceres Nos dieron Pues toda esta cantidad De antecedentes Para llegar A lo que estamos hoy A estas Ocho regiones Estratégicas De defensa integral Donde tenemos Un pensamiento Estratégico El nivel operativo De la zona Operativa De defensa integral Las áreas De defensa integral Donde están participando Unidades superiores A nivel brigadas Unidades tácticas Batallones Destacamentos Grupos Tenemos una defensa Aérea A nivel Venezuela Total Integrada Con todo el sistema Aeroespacial Tenemos un nivel Fundamental Compañías Pelotones Escuadras Misiones Todas las misiones Creadas por nuestro Comandante en jefe Nuestro comandante supremo Disculpen Y nuestro comandante en jefe Que ha continuado Con esta cantidad De misiones Están articuladas Dentro de esta defensa Integrada General de la nación ¿Tú sabes que también vive Está integrada Así por regiones? Uy, verdad que sí De Nueva York Somos siete regiones Sí, de verdad Incluye la central Pero también está occidente Donde estamos nosotros Es importante Porque inclusive Las instituciones del estado Ya tienen sus cuerpos De combatientes Todas las instituciones PDVSA CNIAT Bueno, las instituciones Como tal Tienen sus cuerpos De combatientes Es importante Tenerlos activados Y sirven para El fortalecimiento De la integración De la defensa integral Para conocer Donde está su gente Fíjense que Hasta los cuerpos De combatientes Está de que Cuando llega El líder A formar su cuerpo De combatientes Le dice Buenos días ¿Cómo está? Le da la Saluda ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo está tu familia? Eso es una actividad De lo que es un líder En cada una de sus áreas A nivel bajo Y a nivel alto En este caso Es importante Lo que es el liderazgo En todos los niveles Para poder nosotros Tener el control Correcto De lo que es La defensa integral De la nación Y Bide de hecho También está participando También tiene su cuerpo De combatientes Se está formando Para esa misma Y yo le voy a decir Como está participando De esta manera Además Dando la información Veraz Participando Cuando nosotros El 13 y el 14 Estamos En las actividades Correspondientes De esta acción integral Están Detrás de las cámaras Pero están ahí Participando Como cuerpos de combatientes Así es En general Ya nos quedan Dos minutos Prácticamente Un último llamado Que usted pudiera hacer A la población Pero antes de eso Si nos da chance Más o menos Explíquenos algún simulacro Algunos de los simulacros Que se llevan a cabo En particular En el ejercicio Simulacros me imagino Incluyen dos grupos Dos bandos Que se enfrentan Sí, sí Eso está dentro De un libreto El mando enemigo El bando azul El bando rojo Eso está bien planificado Por parte de Cada región estratégica En el caso De las zonas operativas Ya aquí En el estado Falcón Tenemos una Actividad De una recuperación De una De nuestra refinería Tomadas por el enemigo Entonces Tenemos una Nueva Organización Que se llama FAES La FAES Son las fuerzas De acción especiales Venezolanas Están ahorita Bien estructuradas Le está llegando Un nuevo material Cuando digo Nuevo material De última generación Para nosotros Neutralizar Cualquier intención Por parte De cualquier agresor Enemigo Haga amenaza Tenemos Estas fuerzas Especiales Estas fuerzas De acciones especiales Que están siendo Hoy por hoy Lo que es La importancia De nuestro país Para poder nosotros Neutralizar cualquier situación De amenaza A cada una De las regiones En Falcón Bueno Vamos a tener Una demostración Muy interesante Vean la del día 13 y 14 También A nivel nacional Esto le corresponde Al ministro Que ya lo informó En consejo Ministro En los medios De comunicación Tenemos una cantidad De actividades Donde se integra Lo que es El escalón defensivo El escalón De maniobra Y el escalón De reservas Tres escalones Importantísimos Y dentro de esos escalones Participan las unidades Superiores Que son brigadas Con las unidades Tácticas Dentro Por tanto Por mar Aire y tierra Utilizando todos Los medios Que tenemos nosotros De última generación Y de vieja data También Que han sido Renovados Que han sido Preservados Para mantener La operatividad De cada uno De estos sistemas De armas Mayor general Queremos darle las gracias De verdad Por esta clase Que nos ha dado El día de hoy Donde nos ha aclarado Muchísimo De los conceptos Que se manejan En el ámbito De la fuerza armada Con su nueva filosofía En nuestro país Lo demás de eso Este ejercicio en particular Que es una demostración más De cómo se integra La unión cívico-militar Le queremos las gracias A toda la población Por supuesto Que estén preparados Nosotros nos sentimos orgullosos De tener una fuerza armada Nacional Bolivariana Que está claramente Que entiende claramente Cómo es la defensa Integral de nuestra nación Y que además de eso Nos llama también A ese combate Porque es una corresponsabilidad Entre la población Y el Estado En este caso La Fuerza Armada Nacional Gracias general Les deseamos el mayor De los éxitos en el ejercicio Y a todos ustedes Nos despedimos Diciéndoles que por supuesto No se aparten De la excelente programación Que todo el tiempo A toda hora En cada momento Nos presenta Vive El canal del Poder Popular Y en particular Les recomendamos Real y Medio Todos los sábados A las 12 del mediodía Llevándoles a ustedes Conversaciones tan interesantes Como las que tuvimos hoy Con el mayor general Tito Urbano Melián Puedo mandarle un mensaje A mis soldados A mis hombres y mujeres Que están en la región estratégica Adelante Bueno desde aquí Quiero decirle a todos Los hombres y mujeres Que componen la región occidental Recordar que Siempre debemos prometer Guardar culto al valor A la honestidad A la verdad Aún con El riesgo De nuestra propia seguridad Así que Ante la bandera Ante Dios Ante nuestras instituciones Ante nuestros superiores Que le demos lealtad Vamos a seguir trabajando Por el desarrollo De nuestra nación Y el día 13 y 14 Debemos salir victoriosos En este excelente ejercicio Que nos ordenó Nuestro presidente Comandante en jefe Nicolás Maduro Moro Y Nuestro ministro De la defensa General en jefe Pariano López Muchas gracias Venezuela es indestructible Definitivamente Gracias a ustedes General Gracias a ustedes